que el sol deja de agarrar tu cabeza, asi, un poquito un poquito, toma aire y sueldo exacto no, no, que si te vas a dejar con esos sonidos eh Lo que es, lo relajado Hijo de puta ¿Qué hizo? Con eso, no lo hagas las dientes Toma aire Y suelta Lo que es, relajado Hijo de puta ¡Leandro! ¡Lanico de dientes de la ciudad de... Como nuevo ahora, ¿eh? Esa, como no podía ser De otra manera ¡Baby!